Y bueno pues ahí está la lista los primeros Nintendo Selects de Wii U Llegan el próximo 15 de abril y ahí los tenemos Incluye títulos como podéis observar titulazos más que títulos Porque la verdad es que algunos son titulazos como Donkey Kong Country Tropical Freeze Un plataformas que desde luego no se puede perder nadie Yo creo que de esta generación y del género de las plataformas Se puede decir que si no es el mejor es de los mejorcitos que nos han llegado Bueno pues Nintendo anunciaba precisamente durante las últimas horas Que a partir del próximo 15 de abril se van a sumar nuevos juegos a esa gama de Nintendo Selects Los primeros títulos de Wii U que lleguen a la línea económica de la compañía Incluyen títulos como ya he dicho como los que estáis viendo en pantalla Donkey Kong Country Tropical Freeze, Lego City Que la verdad es que a mi me parece impresionante Es un sandbox muy peculiar con el mundo Lego Y de hecho de juegos de Lego yo personalmente creo que es el mejor juego de Lego que he jugado Y creo que Wii U la verdad es que tiene un gran honor de tener además este juego Como exclusiva en su consola Bueno luego tenemos New Super Mario Bros. U Desde luego mítico juego que ya pudimos disfrutar con el lanzamiento de la consola Y que si no lo tuvisteis en su momento esta es la mejor ocasión También tenéis por ahí Ah por cierto Ese New Super Mario Bros. U de Nintendo Selects Incluye también New Super Luigi U Por tanto creo que es una doble oportunidad de adquirir dos juegazos de plataformas también Por un precio espectacular en este caso Nintendo Land para jugar con los amigos también es muy divertido Al igual que ese Wii Party U Y luego por supuesto tenéis The Legend of Zelda de Wind Waker en alta definición Que si es una aventura que no habéis podido disfrutar Aunque la hayáis disfrutado ya en Gamecube Que queréis que os diga en alta definición Por ese precio que tienen los Nintendo Selects de Wii U Bueno pues es una compra obligatoria 24,99€ cada título Estos son los primeros 6 títulos de Nintendo Selects de Wii U Ya veremos cuáles nos llegan en el futuro Un precio más que asequible Y más que justificado Bueno pues ahí los tenéis chicos y chicas No os podéis perder esos pedazos de títulos Que nos aterrizan como ya he dicho a ese precio El próximo 15 de abril en nuestra Wii U ¡Suscríbete al canal!